El Señor no puede comparte, no has sido curado, a precio de sangre. Hoy podré que vive, corte lo ignorado, el yo te lloraré. En confianza, el ángel del Señor, a Jesús es por tu alrededor. El Señor no puede comparte, no has sido curado, a precio de sangre. Hoy podré que vive, corte lo ignorado, el yo te lloraré. ¡Ay, gloria! ¡Gloria! ¡Ay, gloria! El Señor no puede comparte, no has sido curado, el yo te lloraré. ¡Ay, gloria! ¡Gloria! El Señor no puede comparte, no has sido curado, el yo te lloraré. ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Gracias!